A mí me gusta mucho dar charlas, conferencias, pero yo no me veo sin estar en el campo. Yo no me siento una extranjera en Egipto, yo en Egipto me siento en mi casa. Todos los arqueólogos pues tenemos un lado romántico, aventurero, tienes que ser una persona flexible, seis días a la semana estás trabajando, nos levantamos a las cuatro y media o las cinco de la mañana. Tienes que estar movida por la pasión y si no es así no soportas ese ritmo. Tumose III fue un gran faraón, el Napoleón egipcio, el que hizo tantas batallas, tantas campañas militares, todas victoriosas. Fue él el que puso las bases de lo que sería luego el gran imperio nuevo de Egipto. El templo es algo que el faraón construye para asegurarse que va a tener vida eterna. Que el templo es todo un complejo económico y un complejo administrativo de la época. Vamos a tener por un lado lo que son las tumbas del Imperio Medio, que tenemos los pozos funerarios y los pasillos. Y por otro lado tenemos lo que vamos a exponer del templo y toda la ocupación posterior de época ramesía. Los arqueólogos lo que hacemos es buscar información en el pasado para saber más de nuestra vida, del presente. Siempre me atrajo muchísimo el Próximo Oriente. No tenía claro si iba a ser Egipto o Mesopotamia, pero sí desde muy pequeña me atrajo siempre la civilización, el Próximo Oriente. Estoy movida por esa pasión que es la egiptología y no consigo otra manera de trabajar, no podría ser otra cosa.